A continuación, Noticiero Noticinco. El siguiente programa es apto para todo público. Puede contener escenas de sexo y violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Contiene closed caption. Con el patrocinio de Villa Magna. Con el patrocinio de Vendimia de Ciudad 2000. Buenas noches, bienvenidos a Noticinco. Saludamos a los televidentes y seguidores en Facebook Live. En nuestra emisión de hoy jueves 21 de diciembre de 2017, espere. Autoridades investigan la muerte de un estudiante quien apareció sin vida luego de discutir con su pareja en el norte de Cali. Se cumplió hoy la transmisión de mando en el Comando Conjunto del Pacífico Número 2. Al acto asistió el ministro de Defensa. La otra semana se conocerá el incremento del salario mínimo en el país. La comisión espera que se llegue a un acuerdo. Tembló hoy en el suroccidente del país. El movimiento telúrico tuvo como epicentro el municipio de Búgala Grande en el centro del valle. Gracias al aporte de los vallecaucanos, el Banco de Alimentos sigue ayudando en esta Navidad a las madres gestantes y a los recién nacidos de los sectores más vulnerables. En deportes habló Jerry Mina en el Cauca, el jugador de la Selección Colombia que es pretendido por el Barcelona de España. Y espere, el superconcierto de la feria tendrá varios géneros musicales, una propuesta para todos los gustos. Iniciamos con el crimen que ocurrió en Brisas de los Álamos. Marina Ariza, una joven de 22 años que estudiaba comunicación social en Cali, fue presuntamente asesinada por su pareja sentimental hace dos días en el barrio Brisas de los Álamos del oriente de la ciudad. Sin embargo, su desaparición solo pudo ser esclarecida hoy cuando las autoridades descubrieron el cuerpo de la mujer sin vida en una casa. Se recibe una llamada por la línea de emergencia 123 donde se solicita, se verifica al interior de una residencia ya que al parecer se encuentra un cuerpo sin vida. La patrulla del cuadrante se dirige al sitio, verifica y efectivamente encuentra un cuerpo de una femenina en estado de descomposición. Es un caso más de feminicidio que se suma a los que ya se han registrado este año en la capital Vallecaucana. Se presume que su compañero sentimental tuvo una discusión el día sábado en horas de la noche y en este momento pues él se encuentra desaparecido. Las unidades investigativas de la policía metropolitana siguen en búsqueda del presunto homicida. Hoy se cumplió la transmisión de mando de la Regional 4 del Pacífico. El ministro de Defensa asistió a la ceremonia. El comandante del Comando Conjunto Número 2 Pacífico, el general Germán Saavedra, cedió hoy su puesto al también general y excomandante de la 3ª División del Ejército, Luis Fernando Rojas. Para el nuevo comandante del Ejército, Armada y Fuerza Aérea de todo el suroccidente colombiano, la principal tarea será de restablecer el orden en zonas sensibles. Estas operaciones conjuntas van a estar dirigidas hacia el narcotráfico, hacia la minería, hacia los gaos residuales y en caso de que termine el cese bilateral con el ELN, una de las misiones principales será atacar a esta organización. Además, el asesinato de líderes sociales en Nariño en particular será uno de los ejes del general Rojas. El plan Horus es un plan muy especialmente diseñado por el Comando General de las Fuerzas Militares con el fin de atacar este fenómeno donde están ocurriendo homicidios contra líderes sociales, contra personas que manejan el tema de los derechos humanos. De esto nos vamos a reunir con los señores gobernadores, con los señores alcaldes. Vamos a priorizar unos municipios y unas áreas donde van a llegar unos pelotones especiales para tratar este tema. Se espera que a partir del primero de enero se implemente este nuevo plan de acción en los departamentos de Valle, Cauca y Nariño. Solo hasta la próxima semana se conocerá el incremento del salario mínimo que regirá en el país en el 2018. Colombia Hoy en Noticias 5. La incertidumbre sobre el incremento del salario mínimo se prolongó hasta la próxima semana cuando gobierno, empresarios y centrales obreras continúen los diálogos en procura del acuerdo. La jefe de la cartera de trabajo Grisel Dayaner Restrepo indicó que se tienen previstas reuniones inicialmente con los empresarios el miércoles 27 de diciembre, mientras el 28 sería con la Comisión Nacional de Concertación y aseguró que el gobierno continúa evaluando el tema en busca de saber cuál podría ser el incremento adecuado para todas las partes. Confirmó que además se cumple una agenda de trabajo con activa participación del ministro de Hacienda al tiempo que avanzan los análisis y las evaluaciones de las cifras y se incrementan los esfuerzos en procura de lograr la concertación entre empresarios y trabajadores. Lo que se busca, según puntualizó, es una cifra que sea adecuada para los trabajadores y que corresponda a la realidad de la economía nacional para no afectar el empleo y para no desestimular el crecimiento empresarial. Una cifra que en definitiva podría conocerse el miércoles o jueves de la próxima semana. Y el Valle tiene desde ahora una política pública de inclusión religiosa que fue recibida por todos los representantes de los credos en la región. Desde ahora el Valle del Cauca tiene una política pública de libertad de cultos, un trabajo realizado para promover la inclusión de credos en el departamento que motivó el reconocimiento que hiciera el Comité Departamental de Libertad Religiosa a la gobernadora Adiliana Francisca Toro. El reconocimiento consiste en que la gobernadora tuvo firmeza y tuvo talante para apoyar la aprobación de la política pública de libertad religiosa. Toca trabajar muy de la mano articuladamente para que esa política pública se conozca en cada uno de los municipios y por supuesto en cada uno de sus iglesias para poder lograr que tenga un impacto, el impacto que queremos. Consideran los líderes religiosos de la región, entre los que se destacan los cristianos, católicos, evangélicos y musulmanes, entre otros, que esta actitud hace posible que el sector religioso haga parte del mancomunado estructural de la sociedad vallecaucana y del tejido de restauración de la región. Un temblor de 4.9 grados se sintió hoy en el suroccidente del país. El movimiento telúrico, aunque generó el temor entre los habitantes de la región, no ocasionó daños ni víctimas. Noticias de la región aquí en Noticinco. Municipios de los departamentos de Cauca, Quindío y Caldeas, además del valle, sintieron el temblor que se registró hacia las 2.30 de la tarde con epicentro en el municipio de Bugalagrande, en el centro del departamento. El reporte del Instituto Geológico Colombiano indica que se trató de un movimiento telúrico de 4.9 grados en la escala de Richer. Un informe inicial de los bomberos reportó agrietamientos en algunas estructuras en el corregimiento de Santinel en la cumbre, pero de menor gravedad, y se descartaron emergencias y daños en el resto del departamento. Una comisión de seguimiento en seguridad estará durante un mes en las zonas del Urabá y el Darien Chocuano, supervisando la situación de orden público y brindando seguridad a los líderes y organizaciones sociales que en los últimos días han sido objeto de amenazas y asesinatos. De igual forma, el Ejército anunció el aumento de pie de fuerza para fortalecer la seguridad en esta región del departamento. Batallón de CEPA 54 y la Fuerza de Tarangón de Titán, con sus componentes de Armada, Fuerza Aérea y Ejército, ocupamos el sector del Carmen del Darien, como lo venía haciendo a través de los diferentes periodos anteriores. Hoy sabemos una gran intervención que tenemos que hacer en el Darien, precisamente en el municipio de Río Sucio, para nosotros intentar generar una protección, tanto individual como colectiva, a nuestros líderes. El gobernador anunció que vigilará permanentemente en coordinación con el Ejército esta y otras zonas vulnerables de la región. Hacemos una corta pausa para comerciales y ya regresamos con ustedes aquí en Noticinco. En el Banco Agrario queremos que recuerdes que de nuestro campo vienen todas las delicias que acompañan nuestra mesa y la Navidad colombiana. En el campo cosechamos el sabor de la Navidad. Banco Agrario de Colombia. Un nuevo grupo de madres gestantes del oriente de Cali fueron beneficiadas con la solidaridad de los vallecaucanos. Alimentos, ropa y distintos detalles les fueron entregados en el marco de la campaña del Banco de Alimentos que apoya Noticinco. Continúa la muestra de solidaridad de los vallecaucanos. Kits de aseo, alimentos, ropa y juguetes fueron entregados a las madres, quienes optaron por apoyar las nuevas vidas de la región. Una oportunidad para brindar un mejor futuro y momento de alegría para los niños. Muchas gracias por estas ayudas que nos están dando y que pues gracias a ustedes, a todos los que donaron. Mi niña puede tener una muñequita, igualmente los otros niños. Tomamos hoy las madres de Barrio Taller, posiblemente en otros días podamos llegar a otros barrios de la Comuna 21. Agradecerles muchísimo, primero a Dios y luego a todas las personas que hacen parte de este proceso de apoyo a la comunidad. Qué alegría que en el día sexto llevar esperanza y lo más lindo, poder compartir. Es la palabra que no podemos olvidar, solidaridad es compartir. Los animo a que lo sigan haciendo, parroquia del Corpus Christi, todavía pueden hacer llegar su donativo o al Banco de Alimentos, calle 24, 603. Algunas aprovecharon el momento para enviar los mejores deseos a las personas que de una u otra forma las han apoyado. Estamos en una fecha donde solo hay paz y amor y que estén reunidos todos en familia. Quien desee contribuir a la campaña y brindar una mejor oportunidad para las personas vulnerables, aún tienen tiempo de donar juguetes o ropa en el Banco de Alimentos de Cali. Una ayuda que puede cambiar el futuro de una nueva vida. Todos por la vida en esta Navidad. Muchas madres esperan nuestro regalo para el niño que va a nacer. Jesús nació en un pesebre de Belén. En Cali, muchos niños necesitan también. Una campaña del Banco de Alimentos y Noticinco. El próximo domingo se celebra el nacimiento del niño Dios en el pesebre. En estos días previos, la ternura, la integración familiar y el cariño hacia los niños hacen parte de los mensajes de las novenas de Navidad. En segmento de opinión, el padre José González. Tengan muy buenas noches, queridos amigos de Noticinco. De nuevo con ustedes, Jesús, Navidad es ternura. Ojalá que podamos abrazarnos. Miren, en este tiempo van y vienen las tarjetas, van y vienen los detalles. Pero ojalá que tengamos la oportunidad de estar con la familia, podamos compartir, aunque sean cosas sencillas. Pero este tiempo es ternura, es para mirar a los niños, es para cuidar a los niños, es para amar a los niños, es para estar con ellos y compartir. Jesús es niño y Jesús quiere estar con nosotros. Ojalá que el gran alejado o el gran olvidado o el gran ausente no sea Jesús. Este tiempo es de ternura, lo que trae un niño, lo que despierta un niño, amor, compasión, pero sobre todo acogida. Ojalá que podamos abrir nuestro corazón para que ese Jesús niño nazca en nosotros. Sintamos la ternura de un Dios que se hace hombre para quedarse con nosotros. Feliz noche. Feliz noche. La siguiente es una mención comercial. Esta semana celebra jeans desde 49,900 pesos. COAG me queda. Compra también en www.coag.co. Hacemos una pausa y al regresar esperen las declaraciones de Jerry Mina, quien es pretendido por el Barcelona de España. Otra Navidad es la que se acerca con la venida del niño Jesús. Se prende la fiesta con la venida del niño Jesús. Se prende la fiesta. Y la pandereta comienza a sonar. Comienza a sonar. Y la pandereta comienza a sonar. Comienza a sonar. Le he pedido al niño Dios que esta tierra traiga paz. Que el año que pasa se lleve lo que está mal. Y que el año que viene traiga amor, prosperidad. Y la pandereta comienza a sonar. Comienza a sonar. Y la pandereta comienza a sonar. Suena, sonar y sonar. Otra Navidad. Les deseamos mucha paz, amor y prosperidad. Les deseamos felicidad. Grupo dicha y noticínco. En cada corazón, en cada hogar. Otra Navidad. La familia, los amigos. Unidos en abrazo y humildad. Les deseamos felicidad. Celebra la vida y brindemos por los que no están. ¡Felicidades! 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 Cali te invita a disfrutar del 26 al 31 de diciembre. Una feria taurina que hará historia. Manzanares, Enrique Ponce, Roca Rey, Castela, López Simón, Padilla, Bolívar y muchos más en el ruedo de Cañaveralejo. Compra ya tus boletas desde 53 mil pesos en tuboleta.com y taquillas de la Plaza de Toros. Disfruta con tu familia y amigos de la Novena de Aguinaldos 2017 del 16 al 24 de diciembre desde el Parque Longitudinal de la 72W. A las 7 de la noche, transmisión en vivo por Telepacífico. Invita a la Arquidiócesis de Cali y la Alcaldía de Santiago de Cali. ¡Siente el poder del 4G ETV con el doble de datos! Compra una línea pospago y te damos 50% de descuento en la segunda línea por un año. En planes desde 39 mil 900 pesos. Llama ya al 377-7777. Móviles 4G ETV. Dimonex le da un giro a tus vacaciones y te lleva a San Andrés. Realiza tres giros de cualquier valor. Inscribe las tirillas en www.vacacionescondimonex.com. Autoriza con juegos. Manjares Élite. Primer autoservicio de pastelería y repostería en Cali. Personalizamos tortas, mesas dulces, galletas y cupcakes. Encuentre todo en un mismo lugar. 100% calidad y estilo. Los deportes aquí en Noticinco son presentados con el patrocinio de Café Aguilar Roja Calidad Certificada. Jerry Mina disfruta de unas cortas vacaciones en el departamento del Cauca. El jugador del Palmeiras se refirió al interés del Barcelona por tenerlo entre sus planes. Un gran referente de Huachené, como lo es Jerry Mina, por estos días pasa sus vacaciones con todos sus allegados y no se olvida de dónde proviene. Por lo que a través de su fundación beneficia a muchos niños del Cauca. El defensor del Palmeiras no se quiso adelantar a los rumores que lo vinculan al Barcelona y se centró en la preparación que mantiene en su municipio. Enfocado, yo soy el último que me doy cuenta de las cosas porque la verdad no me gusta que me cuenten esas cosas, solo cuando se dé ahí aprovecharlo y disfrutarlo. Pero sin apresurarse a la situación se mostró feliz pensando en un futuro pertenecer a un equipo como el Barcelona. Obvio, obvio, cualquier jugador que tú le preguntes va a decir yo quiero jugar al lado de Soskra, entonces para mí sería algo inolvidable. Por el momento el futbolista seguirá disfrutando de la Navidad y Año Nuevo junto a su familia y regresará a Brasil el 3 de enero para presentarse a su equipo Palmeiras, esperando a que haya noticias sobre su posible transferencia a Europa. Y Carlos Baca es protagonista del mensaje de Navidad que el Villarreal grabó para sus seguidores en España. El delantero colombiano termina su buen año con el submarino amarillo. Con el patrocinio de Cemento San Marcos, somos el mejor aliado de las obras que perduran. Baca y Bacambú, la dupla ofensiva del Villarreal son los dos protagonistas del videoclip que realizó el conjunto español para desearle una feliz Navidad al mundo entero y especialmente a sus aficionados. Esta dupla goleadora, que en la presente temporada suma 19 goles, baila y canta junto a un papanoel vestido del color tradicional del club como el amarillo. Además, en el villancico navideño afirman que Baca y Bacambú se preparan para chutar y que marcan goles en la Liga, Copa y la Europa League. Del video también hacen parte de otros jugadores de la plantilla del submarino amarillo como Castillejo, Cherichev, Álvaro González, Jaume Costa y el portero Sergio Asenjo, quien enfatiza en su regreso a la competencia luego de una larga ausencia por lesión. Finalmente, culminan demostrando la unión que hay dentro del equipo expresando esto como el mensaje que quiere transmitir a las personas deseándoles unas felices fiestas. El Villarreal los desea feliz Navidad. Hacemos nuevamente una pausa para comerciales y regresar. Espere más noticias de la región aquí en Noticinco. Disfruta con tu familia y amigos de la Novena de Aguinaldos 2017 del 16 al 24 de diciembre desde el Parque Longitudinal de la 72W. A las 7 de la noche, transmisión en vivo por Telepacífico. Invita a la Arquidiócesis de Cali y la Alcaldía de Santiago de Cali. Cali te invita a disfrutar del 26 al 31 de diciembre. Una feria taurina que hará historia. Manzanares, Enrique Ponce, Roca Rey, Castela, López Simón, Padilla, Bolívar y muchos más. En el ruedo de Cañaveralejo. Compra ya tus boletas desde 53 mil pesos en tuboleta.com y taquillas de la Plaza de Toros. ¡Gracias por ver! La Universidad Libre Sección Alcali tiene abiertas las inscripciones y matrículas de sus programas de Derecho, Economía, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, Contaduría, Administración, Mercadeo, Medicina, Psicología y Enfermería. Matrículas abiertas. Relojes Hawakor, 20 reparaciones, técnica alemana, revisión a domicilio, 317-590-7146. Estamos inaugurando nuestra tienda en la 14 de Paso Ancho, sótano local 011. Gran trasnochón del templo de la moda este sábado 23 de diciembre de 8 de la noche hasta las 12 hasta la medianoche. Toda la tienda con muchísimos descuentos. Gracias por continuar con nosotros. Ya fue confirmada la presencia de artistas destacados de distintos géneros musicales que harán presencia en el superconcierto de la Feria de Cali. Entiende que yo sigo extrañándote a cada instante, en todo momento. Llega de robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un mañanano de esos viejos que nos juntaba. Con distintos artistas, géneros musicales y durante la versión número 60 de la Feria de Cali, se espera conquistar a las familias. Un espectáculo con el que buscan superar las versiones anteriores del emblemático concierto de Sembrino y donde se reúnen exponentes musicales del gran reconocimiento. Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta. Lelo, lelo, la y sudando, lelo, lelo, la y guayando. Salsa, porque corre por nuestras venas con exponentes como Richie Ray, Bobby Cruz, Willy Colón en un homenaje increíble. Tenemos el género urbano y tenemos a uno de los exponentes más grandes que es J Balvin en estos momentos. También tenemos vallenato y tenemos una de las figuras también más importantes a nivel nacional y mundial de este folclor que es Carlitos Vives. El show se realizará el próximo 27 de diciembre en un ambiente crossover y está dirigido a las personas mayores de edad. También se incluye el merengue con la voz de Sergio Vargas. Por primera vez en este tipo de espectáculos a Alzati, para el gusto de música popular. Y este año el Salsodromo brinda una oportunidad a los bailadores, una oportunidad para que extranjeros muestren su interés por la salsa caleña. De Cali me gusta el ambiente, la gente es muy chévere y hay sabor, no sé, hay un sabor particular que te hace quedar. Yo pensaba estar solo de espectatriz, ¿no? Para mirar. Y al final ya estoy acá para participar como bailadora al Salsodromo. Opiniones y vivencias que han hecho establecer en Colombia a varios extranjeros, quienes llegan especialmente a la capital del Valle para aprender de la cultura y bailar salsa. Este año un grupo de bailadores de distintos países será el encargado de dar inicio al emblemático y reconocido Salsodromo de la ciudad. Ahora estoy muy emocionada de participar en Salsodromo porque estoy aprendiendo mucho, mucho de la salsa caleña y la astilla de los caleños aquí en salsa. Y estoy muy orgullosa de participar en una traducción de Cali. El extranjero una vez conoce Colombia, una vez conoce la ciudad de Cali, se va muy motivado por la forma de ser de la gente, por la amabilidad, por el clima, por la calidez de todo lo que encuentra alrededor de nuestra ciudad. Y por supuesto el baile es algo que a ellos los emociona, les apasiona y siempre que vienen a Cali ellos dicen tenemos que volver para mejorar. Desde hace varios años Cali se ha convertido en la escuela de baile de los extranjeros, quienes sin prisa o duda alguna escogen a la sucursal del cielo para aprender este tipo de danza que ha diferenciado a la ciudad. Ellos prometen brindar su mayor esfuerzo y compromiso para el show y esperan que los espectadores los reciba con la calidez que caracteriza a los caleños. Una particular presentación hicieron bailarines de la capital de la república que se formaron con los bailadores olímpicos de salsa en Cali. Le llamaron el Salsodromo en el cielo. Se acerca la feria más importante de la región y la salsa ya se siente en las calles, las casas, las tiendas y hasta en el cielo. Estos paracaidistas profesionales fueron los encargados de inaugurar el primer Salsodromo en el cielo, demostrando que la salsa se puede sentir en cualquier rincón de la tierra. Fue un gran honor para nosotros ser parte de esta inauguración tan bonita, tan mágica y siempre había sido mi sueño bailar salsa en el cielo. Es increíble poder inaugurar el Salsodromo en el cielo y poder mezclar nuestra pasión con la salsa, que es lo más autóctono acá en Cali. Este es el resultado de un proceso que requirió de varios días de práctica. Sin embargo, estos dos bogotanos fueron asesorados por los bailarines olímpicos de salsa de nuestra ciudad. Fue un poco complicado coordinar pasos de salsa caleña que lo hacemos aquí en la tierra para explicárselo a unos grandes compañeros desde allá en el cielo. Gracias a Dios ellos son demasiado profesionales en lo que hacen y pues fluyó nuestras rutinas. Este es un homenaje que se le hace a la sucursal del cielo por sus 60 años de feria y con este espectáculo se da inicio el primer Salsodromo en el cielo. Una muy buena experiencia. La orquesta de Caché estará en la Feria de Cali. La agrupación dará a conocer su nuevo repertorio. Con canciones como esta son reconocidas las mujeres de la agrupación de Caché, una orquesta que nació en el año de 1992 y que empezó con el movimiento femenino de orquestas de salsa en Cali. Durante estos 25 años estas mujeres han tenido un recorrido exitoso que las ha llevado a realizar varias giras en distintos países como Perú, Ecuador, México y Estados Unidos. Estas mujeres vuelven a la capital del Valle a presentar su nuevo sencillo, Para Tocar Timbal, una canción en la cual están conmemorando sus 25 años. Es un tema que tiene la esencia de la salsa caleña y como esa recordación de la salsa de por allá de los 70, de los 80, con el sonido actual. Es un homenaje para los músicos, para los salseros, una composición de Jorge Herrera, arreglo y producción del mismo. La orquesta de Caché estará presente en la Feria de Cali para que todos los caleños recuerden y se gocen distintas canciones representativas de esta agrupación. Vamos a estar el día 30 en la Tarima 1 Crossover y vamos a estar presentando este y los temas representativos de la orquesta de Caché. No soy un juego, que es un clásico de la salsa femenina, cantar bonito del maestro José Aguirre, vamos a estar haciendo Benamicali, diferentes temas para que la gente goce y baile. Esta orquesta, que ha sido pionera en países como Indonesia y Emiratos Árabes, se ha ido constituyendo como embajadora del talento de la mujer colombiana. Y así llegamos al final en Noticinco, los esperamos mañana viernes a las 8 y 35 pm para contarles todo lo que ha sucedido en la región. Continúen con toda la programación de Telepacífico, una feliz noche para todos. Con el patrocinio de Villa Magna. Con el patrocinio de Vendimia de Ciudad 2000.